Yo fui rescatada de un prostíbulo en Tierra del Fuego, en Ushuaia, puntualmente, en octubre del 2012. Una denuncia en Tucumán lleva a una investigación y desemboca con que había una red de trata que estaba operando en Tierra del Fuego y captaban mujeres del norte. Entonces, ahí es donde comienza realmente mi historia. Yo no me reconocía como víctima. ¿Pero por qué las víctimas no se reconocen como víctimas? Por el gran desconocimiento en materia de derechos humanos, de la ley de trata y de la estigmatización social que hay. Yo estaba en una situación muy vulnerable donde mis padres me abandonaron siendo una adolescente, con mi hermana a cargo, mi hermana era bastante menor que yo, y yo salí a buscar trabajo. Yo me encuentro con una mujer, una reclutadora, que me hace un ofrecimiento engañoso para ir a inaugurar un boliche, un bar en el sur. La ley de trata ya tiene alguna madurez, data del año 2008, con una modificación en cuanto a la figura del consentimiento en el año 2012, después del juicio de Marita Verón, donde quedaron todos absueltos. Entonces, hoy, ¿qué estamos reclamando? Hoy, las mujeres, estamos reclamando políticas públicas, políticas de reinserción social. Estamos reclamando el verdadero cambio de paradigma, porque queda muy bonito como palabra, pero lo que se reclama con el cambio de paradigma es que el hombre deje de salir a consumir prostitución. Necesitamos una sociedad sensibilizada. El 80% de mujeres que están dentro del sistema prostibulario, prostituyente, víctimas de trata, víctimas de explotación sexual, ha sido o ha sufrido algún tipo de vulneración sexual, en su integridad sexual, en la adolescencia o en la niñez. La trata de personas es el segundo negocio a nivel internacional que mueve 20.000 millones de dólares anuales. Como este negocio lentamente se va desmantelando el paradigma de la puta, digamos, que es una de las patas más importantes del patriarcado, lo que hay que desmantelar en realidad es el sistema patriarcal y lo que hay que desmantelar es la pata esa, digamos, del sistema prostituyente. Este accionar que está, entre comillas, naturalizado, donde los varones pueden ir a tomar un cuerpo de mujer o de niña para satisfacer esos deseos irrefrenables que le da la testosterona. Entonces, dicho esto, digamos, eso es lo que hay que ir desmantelando culturalmente. El reglamentarismo es una estructura que se ha instalado con mucha fuerza porque además hay muchísimo dinero puesto sobre eso para que eso prenda, para que sea una opción, porque justamente ya las pibas no se tragan cualquiera como hace 30 años atrás o 20 años atrás. Ahora, por suerte, las jóvenes van tomando conciencia de la violencia en la que vivimos las mujeres en este sistema. Vos fíjate cómo viene trabajando el capitalismo, cómo viene trabajando el patriarcado en nosotros, tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? De qué manera nos vienen chipeando para decir los hombres tienen que ser los fuertes, los hombres tienen que ser los poderosos. La opresión, el poder, o sea, no se paga por sexo, no se paga por placer, se paga por poder. Tenemos asociada la figura a una serie de elementos, el auto de lujo, la mansión de lujo y la mujer de lujo. O sea, está incorporado como un elemento, ya nos hacen la bajada de línea. Claro, claro, que es un elemento a consumir, es una cosa a consumir. Es una cosa, pero es lo que nos venden los medios también. Sí. Es lo que nos vende Tineri hace 15 años, 20 años. La publicidad, sobre todo. La publicidad de Tineri es un gran problema. De auto, exacto. Sí, bueno, pero no empezó él, empezó Porcel, empezó Olmedo, empezó Moria Kazan. Sí, Moria Kazan. Hablamos de todo eso también. Ese es el cambio cultural. Y esta gente sigue instalada, sigue erradicada ahí. Entonces hay que desencrastrarla, hay que remover todas estas estructuras patriarcales, capitalistas. Donde la mujer es la oprimida, donde la mujer es sometida a 15, 20 cirugías en su recorrido profesional para convertirse en una gran vedette. Donde son sometidas a dietas. Esto también es prostitución. Esto también es trata, chicos. Es otro tipo de trata, pero también es trata. Y aquí está el agua. Las mujeres, mientras necesitan los varones prostituyentes y las mujeres en estado de prostitución, no habrán nunca igualdad de ciudadanía. Porque hay alguien que somete y hay alguien que es sometida. Las mujeres, mientras necesitan los varones prostituyentes y las mujeres en estado de prostitución, no habrán nunca igualdad de ciudadanía. Las mujeres, mientras necesitan los varones prostituyentes y las mujeres en estado de prostitución, no habrán nunca igualdad de ciudadanía.